Hola chicos, buenos días. Bienvenidos al curso de Matemática. El día de hoy vamos a tratar los colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? Los colores primarios son aquellos colores que no se consiguen a través de la mezcla de nada. Son únicos. Tenemos el color azul, el color amarillo y el color rojo. ¿Dónde encontramos estos colores? En muchos objetos. Incluso en prendas de vestir. Como por ejemplo un polo color azul, un polo color amarillo, un pantalón color rojo. En variedad de objetos y materiales encontramos los colores primarios. Cuéntame tú en tu casa, ¿qué colores primarios tienes?